Tengan todos muy buenas tardes, que Dios me los bendiga y que la paz de Dios reine en sus corazones. Acá andamos por el camino a finca hacia pensamiento. Venimos a caminar un rato porque hay que uno distraerse, tomarse su tiempo y... Que yo ahora me puse un poco mal, pero la doctora me dijo que tenía que salir y distraerme, ¿verdad? Si no, me iba a poner este peor. Pero gracias a Dios ya me siento un poquito mejor y sí, es horrible. Cuando uno se enferma y toda la cosa, no es nada bien. Y miren que cada vez que salimos, Milon saca problemas, es bien pleitisto. Acá va mi mamá, va Fernanda y doña Lilian y su hija. Muy bien, acá seguimos continuando con la grabación. Acá está Fernanda. Fernandita, ¿está rica el agua? Mi amor. ¿Está rica el agua? ¿Está rica el agua? Sí. Usted jalando aire, está ahí mi amor. Toda la lecolte. Qué bonita, dice la gente, ¿verdad? Y cusca. No mi amor, así no se toma, la vas a regar toda. ¿Qué esperan? Aquí nos pueden dar una explicación. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Aquí estamos con otro nuevo video. Y lo estamos haciendo todo para que ustedes pasen tranquilos. Cuando así ponganle de que cuando van de descanso. Cuando estén descansando y nos puedan ver. Entonces nosotros aquí estamos, aunque ahí ya es tardecito, porque esperé que Linda regresara para en vez de venir. Y entonces nosotros aquí estamos contentos y dándole gracias a Dios, porque Dios, con la ayuda de él, estamos saliendo adelante y seguiremos yendo. Y esperando en Dios, que Dios nos ayude, porque yo sé que si ponemos primero el nombre de Dios, yo sé que todo nos va bien, ¿verdad? Y yo sé que él es grande, él es poderoso, él nos ayuda en todo que nosotros le pedimos, él nos da nuestro deseo que pedimos. Y estamos agradecidos y hasta aquí, entonces nosotros le mandamos un cordial saludo a todos, esperando que se encuentren bien. Y esperando también, ustedes se gocen de estos videos, aunque sean sencillitos, pero son unidas de todo corazón. Bien, estas fueron las palabras de mi mamá y esperaremos qué es lo que ella va a comprar o no sé, ¿verdad? Bueno, si va bien, estamos esperando que nos salimos, esperamos a comprar, pero no nos animamos a entrar porque hay un perro. Ay, no hay bolsa. Acá están comprando ellas limas, acomodan las limas, don Melvin. Ay, gracias, Diosito le bendiga. Ay, gracias, Diosito le bendiga. Ay, gracias, Diosito le bendiga. Ojos. Y.